Yo quería pasar más tiempo haciendo las cosas que yo quisiera hacer, la pesca, la finca. Me cansé de bregar con gente, perdón, con fanáticos irrespetuosos. La inseguridad ciudadana que hay ahora mismo en el país, en la calle hay que andar con cuatro ojos. Ya yo no dejé de viajar al interior. Yo primero le doy gracias a Dios por todo el éxito que tuvimos como franquicia. Yo recuerdo antes, mientras yo era jugador de la Grandes Ligas, yo iba a los partidos y veía que en el escogido no había, no sé, se veía por fuera la indisciplina que había. Y yo desde que llegué al escogido, eso fue lo primero que quise reconocer.